Hoy les traigo una sorpresa histórica, localidad Maswich, donde nos vamos a dar cita con Sergio. Él es un apasionado por los vehículos antiguos y en esta ocasión nos presenta su gran orgullo, un simplex de 1913, que por lo que cuenta su historia, cuenta con 36 caballos. Obviamente fue fabricado en New York City. Vamos ya mismo a ver este auto que tiene mucha, pero mucha historia en las pistas de velocidad. Hola, mi nombre es Sergio Regi, estamos en Maswich y la sorpresa que tenemos hoy, uno de mis pequeños orgullos. Es un simplex, 36 caballos, un auto con una trayectoria deportiva importante y fabricado desde 1907 a 1917, con variantes que ya les voy a ir contando. El fabricante de este auto era Herman Bressel, que compra la Smith Mabley. Era una fábrica de autos partes y accesorios muy finos que importaban mucho a Europa. Herman Bressel fabrica este auto hasta los años de 1913. Este es el último de los 36 caballos. La trayectoria del auto deportivamente ha corrido en Le Mans, con Mercer, autos que eran, se los llamaba runabout, que eran ligeros de pista. Se refunda la simplex, inclusive le cambian el logo a la letra, mantienen el águila del escudo, pero abajo dice creme. Este auto se fabricaba solamente en color rojo y ya cuando la creme se integra, lo hacían en un color verde oscuro, muy lindo y en gris. Este era el caballito de batalla de Herman Bressel y en 1917 es discontinuado. Pero bueno, yo pude preservar esto que, por supuesto, no es un original, es una reproducción. Tengo muchas partes que he conseguido y las he rehecho originales, pero estamos hablando de un 35, 40% y en ornamentación, ¿no? Tengo una mecánica de la época, por supuesto, que suena igual que el original, de manera que sentir el manejo, el ruido de escape y eso es muy agradable porque va muy bien el auto, ¿no? Bueno, algunos de los detalles que estábamos hablando de Smith, de Mabley, los que fabricaban accesorios y partes para importar a Europa eran, por ejemplo, estos faros, ¿no? Con una luna de alpaca importante, que luego fue adoptada por los años 30, con mejoras, por una fábrica de automóviles ingleses. Detalles como, por ejemplo, del grasero para elásticos y pedalera, que es simplemente girando la palanca, la grasa entra a presión. El volante, se le decía que era un volante para obesos, pero se usaban los autos deportivos para poder subir y bajar con comodidad. Además, en aquella época se robaban los autos también. Entonces, tú te bajabas del auto, girabas la llave en el volante, la retirabas y te podías ir de compras tranquilo y tu auto no se lo llevaba con seguridad porque era muy fácil acceder y subirse y poner en marcha. Manuales escritos en el auto que les contaba en la pedalera que dice, bueno, no tener este pedal apretado durante un largo tiempo. Es el pedal del acelerador. Lo tienen en un cartel que dice, warnen, y bueno, el propietario lo leía y lo leía cada vez que lo aceleraba. No se olvidaba porque eran coches que iban fuertes y los caminos eran difíciles y era fácil tener accidentes con esto. El combustible iba al carburador por gravedad, de manera que cuando uno tenía una cuesta cerraba la ventilación y con esta palanca lo que hacía era presurizar el tanque y la nafta circulaba, aunque barranca arriba, para poder superar el escollo. Luego se volvía a abrir la ventilación porque si no, con el paso de un rato de consumo de combustible se generaba vacío, el auto se paraba. En el medidor de combustible le habían puesto una llave y uno abría la palanca y por acá podía sacar combustible para lavarse las manos, limpiar una pieza o si necesitaba combustible para algún elemento. Lo que le decía de las marcas, ¿no? En todo lo que está la batería, en el capó, en el volante y en cada cinturón, en las hebillas, tiene la S de Simplex. Acá vamos ahora a seguir ruta y a quemar más nafta.